Comultra San invita a todos los ocañeros a la Gran Feria del Mueble y la Decoración. No se pueden perder la oportunidad de comprar a buenos precios. En la Gran Feria del Mueble y la Decoración, los precios estarán de locura. Feria del Mueble y la Decoración en Comultra San, ubicado en el Centro Comercial Plaza Arela, del 12 al 31 de agosto. Comultra San, patrocinador de la sección Así No Es. Estas imágenes fueron enviadas por un ciudadano que, indignado por el comportamiento de ciertos habitantes, pide mayor conciencia de las personas para que no se convierta este espacio de la urbanización marina en un botadero de basura. El lugar se llenó de escombros e inservibles que no solo dejan mal aspecto, sino también malos olores. La vivienda no está habitada actualmente y se aprovecha la situación para convertirla en basurero. La novedad del asunto es que este punto será un paso que incluye a la caravana el recibimiento del nuevo obispo y lo verá en esta condición. Por la falta de cultura cívica, los integrantes de la familia protagonista de esta imagen, una Sinuels.